Dice el Señor, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy jueves es un día particularmente dedicado a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y con esta Eucaristía queremos encomendar a nuestro Padre Dios por todas las vocaciones de nuestros seminarios, de los seminarios de la vida consagrada, pero también para pedir vocaciones, santas y buenas vocaciones, que se entreguen totalmente para el pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios. Por eso, con fe, celebramos nuestra Eucaristía y pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Mira con bondad a nuestra familia, Señor, y bendícela con nuevas vocaciones, para que pueda alcanzar la perfección de la caridad y trabajar eficazmente por la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto. Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Projuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que sea parte del Dios vivo por no creer en él. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Señor, pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante cuarenta años sentí hastío de esta generación. Entonces dije, este es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré, lleno de cólera, que no entraría en mi descanso. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús lo mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la primera lectura hemos leído y hemos escuchado, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Y lo repetimos insistentemente cuando recitamos el Salmo 94. Y en esta breve cita se contienen dos cosas, una leno y una advertencia. Ambas conviene no olvidarlas nunca. Durante nuestro tiempo diario de oración deseamos y pedimos oír la voz del Señor. Pero quizá con demasiada frecuencia nos preocupamos de llenar este tiempo con palabras que nosotros queremos decirle y no dejamos tiempo para escuchar lo que el buen Dios nos quiere comunicar. Veremos, por tanto, para tener cuidado del silencio interior, que evitando las distracciones y centrando nuestra atención, nos abre un espacio para acoger los afectos, las inspiraciones que el Señor ciertamente quiere suscitar y sugerir a nuestros corazones. Un riesgo que no podemos olvidar es el peligro de que nuestro corazón, con el paso del tiempo, se nos vaya endureciendo. A veces los golpes de la vida nos pueden ir convirtiendo, incluso sin darnos cuenta, en una persona más desconfiada, insensible, pesimista, tal vez desesperanzada. Hay que pedir al Señor que nos haga consciente de este posible deterioro interior. La oración es ocasión para echar una mirada serena a nuestra vida y a todas las circunstancias que la rodean. Hemos de leer los diversos acontecimientos a la luz del Evangelio para descubrir en cuáles aspectos necesitamos una auténtica conversión. Y en la página del Evangelio encontramos una escena extrañable, la que nos relata el evangelista Marcos. Un leproso. Un leproso se acerca a Jesús y le pide que le cure de esa terrible enfermedad que le excluía de la comunión con el pueblo, la lepra. Pero no se lo pida de cualquier forma. Se acerca a Jesús con el corazón suplicante que le hace ponerse de rodillas y confiando plenamente en él y con humildad le dice, «Si quieres, puedes purificarme». ¡Qué bonito inicio de su petición! «Si quieres». Podemos sospechar que no dudó ni un instante en que Jesús iba a atender su petición. Sabía que Jesús amaba y buscaba el bien de todas las personas, no sólo proclamando la luz de su Evangelio, sino curando las heridas de los que se acercaban y confiaban en él. Una vez curado, Jesús le pide al leproso una cosa imposible, «No le digas nada a nadie». Pero sabemos que no le hizo caso y proclamaba su curación allí, a donde iba, por todas partes. Algunas lecciones podemos sacar nosotros cristianos del 2021 de esta curación del leproso. La primera, sabiendo que Jesús nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo, con toda confianza, le hemos de pedir que nos cure y libere de las heridas y limitaciones que muchas veces nos dificultan a seguirle. La segunda, como tenemos experiencia que Jesús nos ha curado y no ha introducido en el camino que lleva la vida, queremos proclamar a los cuatro vientos, como el leproso, que Jesús es el que nos ha curado, que Jesús es nuestro Salvador y que Jesús es el que nos ha dado vida. Nos disponemos con estos sentimientos a sentirnos sanados y curados por Jesús, como hizo con el leproso. Señor, tú nos buscas y nos llamas, nos invitas a seguirte. Te pedimos que nos atiendas con ese amor inmenso que nos tienes. Por el Papa Francisco, los obispos y las personas que un día llamaste para consagrar su vida a la predicación de tu palabra. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes y los que dirigen nuestros pueblos, para que todas sus actuaciones cumplan con la voluntad de Dios, Padre, Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los jóvenes que escuchan la llamada de Dios y por aquellos que en los seminarios se preparan para difundir la buena noticia por todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que se encuentran lejos de Dios o lo buscan donde no se encuentran, para que atiendan a la invitación que el Señor les hace a seguirle, Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que sufren algún mal o están enfermos, para que sientan que en este momento de dificultad el Señor también los llama, Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que colaboran en las parroquias, catequistas, ministros, lectores, en el consejo parroquial o cáritas, para que señalemos con convicción que sólo en Cristo es el que salva, Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, haz que este tiempo sirva para crecer a tu lado en fe, esperanza y amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo recibe con bondad los dones que te ofrecemos y concede la comunión fraterna y la libertad de espíritu a cuando se propone seguir con alegría el camino estrecho de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo, Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre Misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos vivifícanos con tu espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de Jesús consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco con nosotros indignos servidores tuyos con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo haz que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste admítenos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos siempre por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Gracias. 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 Gracias a tantos que viven la enfermedad, la desolación, la angustia de este tiempo. Y le pedimos también a Nuestra Amada la Virgen María por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, vuelva a volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.